Es una solución difícil que está viviendo el club, obviamente también la afición y nosotros pero bueno, más allá de eso no debe haber excusa en cuanto a un terreno de juego para ambos, pero no hay ninguna duda de que obviamente jugar siempre acá en el estadio León obviamente para nosotros es diferente, pero bueno igual, ahorita hay que mentalizarnos en América, en tratar de hacer lo que venimos haciendo en cada partido independiente en qué estadio juguemos o no, igualmente va a ser sin público entonces bueno, para ambos va a ser igual